El mismo macho mami Hoy es un día cualquiera en nuestro calendario Y me he puesto el mejor traje de mi armario Yo te invito a caminar y a conversar Gracias mi amor por acompañarme en todos estos años Mil perdones si alguna vez te hice daño A tu lado cada instante es especial Es por ti, es por mi Que vivimos la vida feliz Es por ti, es por mi Que ese amor no ha podido morir No señor Como vivir, como vivir Sin ti mujer es verdad Porque a tu amor, porque a tu amor Me acostumbre, que será Si tú no estás, si tú no estás Me moriré Debes saber que mi amor por ti se inflama cada día Que soy tuyo así como te siento mía En mi mundo vives tú y nadie más Tú, que has sabido ser mi sol, estrella y luna A tu lado no hay madrugadas oscuras Te confieso que tu pecho es mi mitad Románticamente Románticamente No hay gente A mi salto Bebe mami, bebe mi amor Yo no pedí la buena suerte que he tenido Soy el más feliz de todos mis amigos Se me nota y todos saben que es por ti Y ahora voy a consagrarme a ti en cuerpo y alma Una atmósfera de amor, ternura y calma Justamente lo que has hecho tú por mí Es por ti, es por mí Que vivimos la vida feliz Es por ti, es por mí Que ese amor no ha podido morir No, no, no ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Sin ti mujer Es verdad Porque a tu amor Porque a tu amor Me acostumbré ¿Qué será? Si tú no estás Si tú no estás Me moriré Debes saber Que mi amor por ti se inflama cada día Que soy tuyo así como te siento mía En mi mundo vives tú Y nadie más Tú Que has sabido ser mi sol Estrella y luna A tu lado no hay madrugadas oscuras Te confieso que tu pecho Es mi hábitat Mi hábitat Ah, no hay madrugadas jeze No hay madrugas dos Anel conoce todo y luna